Alta Densidad Continuamos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. MySpace lanzó MySpace Music en sociedad con Sony BMG, Vivendi Universal y Warner Music. Esperan que EMI también forme parte del acuerdo en breve. MySpace Music no se trata de una tienda de descarga de música, sino de un conjunto de herramientas que permitirá que los sellos discográficos puedan vender su música directamente desde MySpace, incluyendo por ejemplo pistas libres de derechos de autor, así como contenido móvil. También incluirá elementos de video y flujos de música patrocinados por publicidad. A cambio de una participación minoritaria en el proyecto, las discográficas pondrán su catálogo a disposición de MySpace para que a través del nuevo portal, los usuarios puedan acceder a un completo streaming de canciones y videos gratis, descargas de MP3 o entradas para conciertos. El nuevo servicio, que tratará de sacarle partido a los 30 millones de usuarios únicos que en este momento tienen MySpace, pretende competir con otros similares como iTunes de Apple o eMusic de Amazon. Pisa el acelerador y pon a prueba tu miedo en línea de salida al tiempo que compites contra 15 corredores rivales en carreras acrobáticas todoterreno. PIR es el nuevo juego de Disney que trae toda la adrenalina a lo largo de más de 35 pistas distintas. Recorre las cimas nevadas de Italia, salva los abismos de Nuevo México y rodea volcanes en erupción en tu camino hacia la victoria. PIR te ofrece tres tipos de eventos. En el modo carrera competirás con un gran número de corredores en impresionantes pistas naturales. El sprint te ofrece acción trepidante de la mano de circuitos más desafiantes y técnicos. En estilo libre podrás llevar a cabo alucinantes y arriesgados saltos al tiempo que realizas acrobacias de vértigo contra reloj. Por primera vez en un juego de este tipo se puede competir contra 16 rivales tanto en modo jugador como en modo multijugador en línea. PIR estará disponible para la Wii de Nintendo, la Xbox 360, Playstation 3 y PC. NAVEGA SEGURO Internet es una herramienta maravillosa para buscar información, chatear y jugar, pero cuando chatees evita hacerlo con extraños. Recuerda que al no conocer a las personas con quien chateas es imposible saber si realmente son gente buena. No olvides seguir este consejo que te ayudará a navegar seguro en la red. Favoritos Tu acceso directo a internet Para los amantes del café, www.mundodecafé.com En este sitio encontrarás recetas para hacer todo tipo de bebidas, helados y postres, desde batidos de plátanos al café hasta granizados de café, pasando por cremas de castañas al café y crema de café con chocolate. Si lo deseas puedes agregar tus recetas personales. También puedes estar al tanto de las noticias más importantes relacionadas con esta popular semilla de cafeto, como la invención de un infusor espacial en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que permitirá a los astronautas tomar café natural. Disfruta de más de 100 recetas a base de café en www.mundodecafé.com Si deseas conocer del café mucho más que su sabor, te invitamos a visitar www.nuestrocafé.com En esta página web podrás leer sobre los muchos relatos y leyendas que rodean el enigma del descubrimiento del café, entrando en la sección Historia. También puedes saber cómo es la distribución geográfica en todo el planeta y cuáles son sus diferentes modos de recolección y preparación. Esto y más en www.nuestrocafé.com ¿Te gustaría saber cómo el café influye en tu salud? www.cafedecolombia.com reúne 50 preguntas y respuestas acerca del café y su organismo. Solo debes buscar en el link llamado alrededor de una taza de café y seleccionar la opción café y salud. Allí encontrarás la información clasificada en 5 tópicos, que son Efecto de la cafeína, actividad, circulación, cáncer y reproducción. Conoce más sobre el café visitando www.cafedecolombia.com www.cafetomano.com es una revista electrónica quincenal para los amantes del café. Aquí podrás aprender más sobre el origen de esta popular bebida, sus beneficios, cómo se puede conseguir una buena taza de café, cuáles son sus efectos en las mujeres embarazadas e incluso cómo es su consumo en las oficinas. También puedes consultar lo que te depara el futuro en el café horóscopo. Por esto y más, te recomendamos visitar www.cafetomano.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, visita altadensidad.com y entra en la sección favoritos. ¿No pudiste ver el programa? No te preocupes, en altadensidad.tv lo puedes ver cuando quieras, como quieras y donde quieras. Ahora tienes un videograbador gratis en la red y para ver el programa solo tienes que hacer clic. Altadensidad.tv, tu conexión personal a la tecnología. Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toma mi video y en alta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidado y te quemas con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedes perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad con Carlos Pozón y su equipo de producción te enseñarán que en internet. La vida tiene otro sentido en internet. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Digitel y Posada Granja Momentos. Digitel y Posada Granja Momentos